Gente, nuevo bug de League of Legends Contexto Senna-Tamkench Ese es todo el combo, les explico Lo que normalmente pasa con Senna es que Senna Utiliza la E y Tamkench la come con la ulti Al hacer esto, todo el que este en el área De la E de Senna se vuelven Completamente invisibles Pero no me refiero a invisible como una de Senna común y corriente Me refiero a invisible como si fuera Una Q de Chak, como una ulti De Kha'Zix, ahora te lo explico Esta es la replay, vale, y digamos Aquí estamos, vale Esto es para que lo vean En la visión de todos Ahora lo vemos en la visión del lado rojo Aquí estamos Aquí Senna activa la E Tamkench la come con la ulti Y lo que sabemos es que el reward de Tamkench Lo que le hicieron, le buffearon Es que la ulti de Tamkench Ahora lo que hace es que le da Una velocidad de movimiento cada vez que come a un aliado Esto es lo que pasa Se vuelven completamente invisibles Es que la gente no reacciona No reacciona No reacciona porque no los ven No los ven Y empiezan a pingar porque no los ven Ahora lo vemos desde el lado rojo Ahora lo vemos desde el lado rojo Si ven Si bien es cierto Viego facechequea Pero no se ve No se ve Es completamente invisible No se ve Es completamente invisible Es completamente invisible Toda persona que está en el rango De la escena Se vuelve completamente invisible Dime que opina este bug Abajo en los comentarios